¿Qué tal de sábado chiquito? Buenas noches. Pues aquí ya con ganas de que llegue el sábado grande. Está bien, Miguel, está bien. Lo importante es que a quién están. Los que no están es porque ya se fueron y ya adelantaron el sábado chiquito, ¿verdad? Así es. Como siempre los puntales, Miguel, Flor, Yulisa, Reinaldo, Sonia. Vamos a ver quién más se va agregando. Miren, ya solo nos quedan cinco días. Entonces, prácticamente lo que es una semana. Bueno, la próxima semana solo vamos a tener cuatro días y uno que quedaría pendiente hasta para el próximo, que sería, ¿qué? Quince, dieciocho, si no me equivoco, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Sí, dieciocho. Dieciocho estaríamos terminando. El quince no vamos a tener nada. No, no, quince no. Quince ya van a estar marchando. Bueno, la hora que tenga clase, pero en la cama van a estar marchando ya. Este, porque dice que es examen final. Eso va a ser hasta el dieciocho. ¿Y lo haría usted el examen? No, no, Miguel. Eso está ahí en el... Lo que pasa es que con, ¿cómo se llama? Con este centro, con inglés corporativo, ahí todos lo hacen en línea. Así que eso, todo lo que ustedes hagan ahí, ahí está. De hecho, las notas ahí se lo van dando. ¿En la plataforma? En la plataforma. ¿En la plataforma está? Sí. Ahí sí, yo no toco nada de esas evaluaciones. Ahí se los proporciona la plataforma y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Eso es lo que tienen que trabajar. Así que... Ok. Yo, de hecho, creo que, ustedes saquenme de esa duda, ¿verdad? Que los quiz que tienen en cada una de las sesiones pueden hacerlo más de una vez. Sí, más de una vez. Ah, vaya, ok, vaya. Más todavía con eso. O sea, ahí no hay como ustedes tengan problemas. Ahí ustedes están más que... ¿Cómo se llama? Qué bendecido con eso. Vamos a trabajar... Bueno, vamos a seguir. Yo siento que más que todo... Dígame, Miguel. Más que todo es la asistencia, las clases, va. Ah, sí, Miguel. De alguna manera, sí. Sí, pero le voy a poner esto. Este ejemplo. Usted, por ejemplo, puede estar en todas las clases, pero si usted no participa, no hace los ejercicios, no pregunta y todo eso, entonces, ¿de qué le sirve estar presente en todas las clases? Entonces, yo sé que algunos de acá ya tienen de alguna manera conocimientos y está bien. O sea, ahí no hay ningún problema, no hay ningún problema. Como les digo, en este caso yo no los evalúo porque ya en la plataforma está, ya ahí están los exámenes, están las evaluaciones. De hecho, no tengo ideas si ustedes hacen exámenes prácticos. No lo sé. Ya tengo unos cuantos cursos que estoy dando acá, pero no sé si ustedes hacen exámenes prácticos. No sé si solo son teóricos los que hacen. Por eso es que yo creo que desde el principio se los dije a ustedes, miren, yo les voy a estar dando y vamos a estar viendo cosas acá que no me estén diciendo y creo que se los dije a ustedes. No me vayan a estar diciendo porque de repente el que empieza o en la evaluación al final dicen, miren, pero no vimos el manual, pero miren, no, no, no tocamos nada el manual. Miren, el manual, tómenlo como referencia. Si hay ejercicios ahí, háganlos, traten de hacerlo. Yo les digo, miren, leanlo. O sea, traten de leerlo y vean si hay alguien, algo ahí que ustedes no entiendan, díganme. Pero no lo leen, no lo revisan, no lo estoy diciendo por ustedes, no lo estoy diciendo por ustedes. Les digo por otras, de repente, que ahí en algún otro curso ha salido alguien que dice en las evaluaciones, miren, no vimos nada del manual. Sí, pero por eso les dije. Desde el principio les digo, miren, ustedes, el manual, tómenlo como referencia. Yo, los ejercicios que les pongo es un paso adelante de lo que hay en el manual. Ahora, si a ustedes, si alguien no les parece, entonces díganme, pero a veces yo les pregunto, otra vez, repito, no es por ustedes, pero me ha pasado el caso, que yo les he pasado preguntando, si ustedes lo han vivido, yo les paso preguntando, miren, tienen alguna consulta, alguna duda, tienen esto, no dicen nada. Al final, en la evaluación dicen, no vimos nada del manual, no vimos este ejercicio, no lo entendimos, iba muy rápido. O sea, no son cuestiones de que esa evaluación no es objetiva, esa encuesta no es objetiva. Entienden, porque yo les paso diciendo, por enésima vez, no es por ustedes, es porque ya lo he vivido con otros grupos y no solamente de acá, de otros lados, que yo les paso diciendo, y no es solo con ustedes, yo siempre les paso diciendo en todas las sesiones, y no es sesión de una hora, son sesiones de cuatro horas. Pero si nadie me dice nada, yo me doy por enterado de que todo está bien, que todo se entiende. Acá, yo, yo, no puedo evaluarlos, ya eso está ahí, en la plataforma, entonces ustedes tienen que hacerlo, y de acuerdo a eso, ustedes van, y ya cada quien se va a consentir, si en realidad han aprendido, o no han aprendido nada. Miren, aunque aquí alguien, y yo sé que muchos de los que están en este curso en particular, ya conocen, y yo lo sé, porque lo demuestran en la forma en cuando lo trabajan. Tal vez no contestan siempre, no participan, pero yo sé que cuando hay algo que hacer, lo hacen rapidito, y me lo mandan ahí al chat, y yo ahí me doy cuenta cuando hay alguien que conoce. Y está bien, yo ahí me siento tranquilo, pero diferente es cuando nadie me dice nada, nadie manda nada, y al final dicen, no entendimos, ahí sí es problema. Yo siento que con ustedes hemos trabajado súper bien, súper, súper bien, y yo he tratado de disipar hasta donde he podido. Y si en algo me he quedado, pues entonces, de ustedes depende, que me digan, mire, yo todavía no logro entender este punto. Mire, quiero que revisemos nuevamente esto. Va, en el caso suyo, Miguel, en el caso de, también me he pasado con Reinaldo, me he pasado con, ¿quién más? Se me ha ido el nombre, Melvin, también, que son los que han estado pre-consultando, y está bien. Ya hay otros que sí, ya de alguna manera, ya, ya saben esto. No me puedo adelantar, de hecho, sí, me he adelantado en algunos temas, en algunas cosas puntuales, por lo mismo que yo siento que hemos trabajado bien con este grupo, o sea, con ustedes yo siento que he trabajado bien. Y por eso mismo yo les he dado un poquito más de lo que debería de dar en este curso. Pero no me puedo todavía adelantar y darles más, porque eso lo van a ver ustedes en los siguientes niveles, a los que espero que ustedes vayan y le den continuidad. Por eso es mi prioridad que ustedes queden al 100%, que estén conscientes de lo que vamos haciendo, de lo que vamos realizando, y que quede todo claro. Porque si solo van diciendo, sí, estamos bien, estamos bien, pero después les pongo ejercicios. Vean, en este caso, no les pongo yo los ejercicios, pero ustedes, por ejemplo, miren, de todo pasa, de todo. O sea, yo no estoy comenzando ahorita en esto. Y me han salido de todo, como dicen, de todo ahí en la viña del señor. Y yo sé que en algunos casos hay algunos que han dicho, miren, no, 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 no se entienden, pueden hacer cosas que no hemos visto, que no está en el manual. Y cuando venimos a hacer la evaluación, ¿de qué me doy cuenta? De que las empresas lo que están haciendo es que los evalúan directamente. Y les dicen, vaya, hagan esto. Por ejemplo, hagan este cuadro y esto, esto, pongan estos formatos y esto. Y no lo saben hacer. ¿Y a quién creen que le echan la culpa? Al instructor. Porque de alguna manera se tienen que defender. Esto es solo como un ejemplo. Les digo, yo siento que con ustedes estoy trabajando bien. Y si se lo digo es por eso mismo. Porque siento que estamos trabajando bien, hemos trabajado bien, y por eso mismo hemos ido adelantándonos en un montón de cosas. De hecho, el mismo, lo mismo de que les he enseñado funciones que no corresponden a este nivel, es porque yo siento que con ustedes hemos trabajado bien. Y porque ustedes están comprendiendo lo que les voy diciendo. Si no fuera ese el caso, entonces ya aquí estaríamos todavía haciendo funciones. Estaríamos todavía viendo cómo darle color a alguna cosa, cómo darle tipo de letra, color y todo eso. Cosa que con ustedes no sucede. Entonces, esto que vamos aprendiendo, que ustedes van conociendo, es para que no solo que hoy va. Lo aprendimos hoy, lo conocimos. Ah, ya sé cómo ponerle un formato a este. Ah, va. Pero ya mañana se me olvidó. No. Esto es algo constante que deben de tener. Y yo se lo he repetido varias veces. Lo que hemos ido conociendo, vayan aplicándolo. Y no solo va a hacer en este curso, lo van a hacer en el intermedio, lo van a hacer en el avanzado, lo van a hacer en los siguientes que vengan, lo van a aplicar en sus trabajos posiblemente. Pero si ustedes no van tratando de asimilar, pero a la vez aplicar lo que van conociendo, entonces, de nada va a ser bien. Esto no es algo que, como les digo siempre, ah, en 20 horas ustedes van a ser expertos ya en esto. No. No, no es así. Pero por lo menos las bases quiero que las lleven. Por lo menos que cuando ustedes lleguen allá al intermedio, digan, miren, este, pónganme este, formateen estas celdas con contabilidad. Formateen estas celdas con porcentaje. Ustedes no vayan a empezar a decir, ah, quiero ver a dónde es que estaba. En insertar, en dibujar. No. Ustedes que vayan directamente a saber dónde están. Para algunos posiblemente es algo como demasiado básico, demasiado básico de lo básico, porque ya conocen algo. Para otros no. Puede ser lo contrario. Y por eso a veces en las evaluaciones, al final, que son encuestas que se pasan, dicen, ah, iba muy rápido. No se le entiende. No hizo esto. No vimos ejercicios de esto. Sí. Está bien. Pero por eso es que cada día, en cada sesión, acuérdense que cada día tenemos, aunque lo vemos todos los días, nos estamos viendo, pero es apenas una hora. Y una hora no alcanza. Y 20 horas, que es el curso, no alcanza. Entonces, por eso es que yo necesito también, y se lo dije desde el principio, necesito la ayuda de ustedes, en el sentido de que me vayan diciendo, si algo no se entiende, me lo digan. No crean que porque usted no entiende, posiblemente otras personas estén igual, pero no lo dicen. Entonces, usted tiene que decirlo. Bueno, vamos ahora entonces a seguir con esto. Vamos ahora con el siguiente formato, que es hora. Hora también es un formato que ya lo vimos. Me voy a ir aquí a datos. Me voy a ir al grupo de herramientas de datos y le voy a dar borrar todos, porque no queremos esto. Voy a eliminar y voy a eliminar esto. OK. Veamos. Ahora, antes de aplicar la validación de datos para la hora, vamos a ver cuáles son los criterios que vamos a seguir. Bueno, en el criterio acá me dice que sea en la hora, vamos a poner acá, antes de las 5 PM. Ese es el criterio que vamos a establecer. Ya se lo dije también. Van a ustedes que acostumbrarse a oír esta palabra. Criterio o condición. En el siguiente nivel del avanzado van a seguir escuchando esto. Criterio o condición. Cuando llegan las fórmulas lógicas, las funciones lógicas, van a ver bastante esto. OK. Nuestro criterio aquí que nos piden es que sea antes de las 5 PM. OK. Me voy a ir un poquito aquí abajo a una celda cualquiera para retomar el formato de una hora. Vamos a ver. Quiero que me diga alguien, si recuerda, si yo quisiera poner, por ejemplo, que son las 10 de la mañana, ¿cuál es el formato mínimo que yo debo de poner? Así como les enseño a ustedes, ¿cuál es el formato mínimo para poner una fecha? ¿cuál es el formato mínimo para poner una hora? En este caso, las 10 de la mañana. ¿Qué debería de poner? Solamente vamos a poner lo siguiente. Fíjense bien, no estoy poniendo ningún formato a la celda. Esa celda todavía, así como todas las demás, vienen con formato de defecto en general, ¿verdad? Entonces, yo no necesito irme, al igual que el formato de porcentaje, no necesito irme a hacer todas las vueltas que ustedes ya conocen para aplicar un formato de porcentaje. En este caso, no necesito dar todas las vueltas para aplicar un formato de hora. ¿Cuál es el mínimo requerido para poner una hora? Es la siguiente. Si yo quiero poner, no le voy a decir 10, pongamos 7 de la mañana, entonces solo le voy a dar 7, 2 puntos, y eso es todo. ¿Ve? Algunos, todavía posiblemente, si les digo que me pongan a... ¿Ven? Esa es la diferencia en que cuando tenemos un virtual y un presencial, yo no puedo verlo. Pero si a ustedes les dijera, miren, necesito que me pongan aquí en otra celda, me voy a posicionar en esta. Quiero que me pongan a 5 de mayo del 23. ¿Qué hacen algunos? 0, 5, pleca, 0, 5, pleca, 20, 23. Eso es lo que harían algunos. Cuando yo ya les dije, miren, el mínimo que ustedes deben de poner es un dígito para el día, un dígito para el mes, y dos dígitos para el año. No se compliquen. Entonces, ¿qué va a ser? 5, guión, 5, guión, 23. Eso es todo. Porque usted va a poner el guión medio, le va a poner el guión medio y no va a poner la pleca. No. El formato, la mayoría, el formato que tiene es pleca. Y ahí le va a aparecer pleca. Y eso es lo que le va a dar. Cuando ponemos la hora, no necesitamos poner dos dígitos para la hora. Si fuera 10, lógicamente ahí sí, ¿verdad? Le voy a poner 10, pero solo le pongo dos puntos. Y cuando le pongo dos puntos, le doy Enter, ya queda como las 10. Ahora bien, voy a poner las 12. 12, dos puntos, y le doy Enter, y está bien. ¿Qué pasa si yo quiero poner, por ejemplo, la una de la tarde? Si ustedes le ponen una, dos puntos, Enter, aparece una. Sí, pero ese uno, ¿qué es? Es uno de la mañana, es la una de la mañana o es la una de la tarde. Ok. Para eso, vean, siempre, 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 y se lo repito varias veces por si acaso alguien de repente aquí se me levanta y no escucha lo que diga, se lo vuelvo a decir. Siempre, 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 la hora la va a poner en formato 24. Es decir, 24 horas. Si yo quiero poner la una de la tarde, ¿cuánto debería de poner? 13. Entonces le voy a poner 13, dos puntos, suficiente con eso y me da las 13 horas. ¿Qué sería la una de la tarde? Si fueran las cuatro de la tarde que yo quiero poner, ¿qué tendría que poner? 16, dos puntos y con eso es suficiente. Ah, me va a decir usted, pero yo no quiero, a mí no me interesa ver 13, 16, no quiero verlo en formato 24. Yo lo que necesito fue ver formato 12. Ah, ok. No hay problema, hagámoslo, pero para hacer eso vamos a tener que aplicar un formato. Selecciono todas estas celdas, entro el formato de celda como usted quiera. Yo ya les enseñé varias formas de entrar al formato de celda, desde el más complicado hasta el más fácil, que es el de combinación de celda, ya usted, de combinación de teclas, perdón, usted ya lo conoce. Entonces, en este caso, nos vamos a ir a personalizado y aquí vamos a buscar cuál es el formato que le voy a aplicar. Vean, le voy a aplicar este donde dice HH en dos puntos MM AM PM. Ese es el que le voy a aplicar. HH, ¿qué me significa? ¿Qué quiere decir? Que tengo dos formatos para la hora. Es decir, si usted quiere poner una, usted no necesita poner cero uno. Con uno que haga, que ponga es suficiente. MM, ¿qué es? Se refiere a los minutos. Y el AM PM es para diferenciar si es MAPTUTIN o ESPERTIN. Entonces, aquí pone MP. Miren, como acá habíamos puesto 13, dos puntos, entonces me pone eso. Si nosotros le ponemos uno, dos puntos acá, entonces me lo va a reconocer como que es la una de la mañana. Si yo le pongo acá cuatro, dos puntos y le doy ENTER, me lo va a reconocer como las cuatro de la mañana. Pero yo quiero que me lo reconozca como las cinco de la tarde. Entonces, ¿qué tiene que poner? Tendría que poner las 17 horas, dos puntos. Siempre, 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 otra vez, voy a lo mismo. Siempre, cuando usted aplique una hora, tiene que ser un formato 24. Ahora, va a depender del formato que usted tenga, así como le va a decir si es AM o PM. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Siempre usted lo va a tener que poner en formato 24. Dígame, Miguel. ¿A dónde se metió para formato de selva? ¿En qué? Ok. Vamos a ver. Reinaldo, recuérdeme, porfa, cuáles son las formas que usted se acuerda de entrar al formato de selva. Vaya, para que vea que no es por gusto que le estoy preguntando y que le voy a poner aquí, permíteme, ahorita lo estoy cargando yo acá. Le voy a dar un punto porque me diga, si usted me dice, vamos a ver, Reinaldo, ¿dónde está? Reinaldo, Reinaldo. Ok, aquí lo tengo. Va, Reinaldo. Dígame entonces, ¿cuáles son las formas que usted recuerda para entrar al formato de selva? Las que usted recuerda. Dígame. ¿Para ponerle así la obra como estaba diciendo o cómo? No, en general, para entrar al formato de selva. En general. Yo, ok, para seleccionar todas las selvas, dice. No. Y, o sea, puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, las que quiera, pero yo lo que necesito es entrar al formato de la celda o las celdas, las que quiera, independientemente sea uno, dos, tres, cuatro, cincuenta, cien, las que quiera. Yo necesito saber cómo entro al formato de celda. Control, uno. ¿Quién me dijo ahí? ¿Quién me dijo ahí? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Al punto. Ajá, cabal. Sonia, vaya, espéreme, Sonia, vamos a ver. Sonia, 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 Sonia. ¿Quién me dijo? Ok. Ok, va, ya nos dijo Sonia, para mí, para mí, el más fácil es con la combinación de teclas Control, uno. Vamos a repasar las formas en cómo entramos al formato de celda. Vean, cuando hablamos de formato de celda y esto espero que todos estén aquí poniendo atención, si no todos, por lo menos la mayoría y los que tienen problemas con eso me ponen atención a lo que les voy a decir. Cuando les digo generalmente formato de celda empiezan a buscar aquí dice formato entonces me voy aquí, no, aquí dice formato me voy a ir aquí, no, aquí dice formato me voy a ir aquí, sí, pues aquí, acá el formato que tienes alto de fila, ancho de columna, ocultar y mostrar, cambiar el nombre, ¿hay formato? Sí, hay formatos. ¿Dónde más hay formato de acá? Aquí este dice formato de, como tabla, ah, pues me voy a meter aquí, no, no es aquí, formato de condición, no, no es algo, formato de celda, los diferentes, y pues, muy bien, Florcita, ahí está, vaya, Flor ya nos dijo una, una de ellas es estar lógicamente en la celda, sobre la celda, dentro de la celda, menú contextual, ¿cómo hacemos menú contextual? Clic derecho, clic derecho del mouse y ahí tenemos el menú contextual, formato de la celda, de hecho, les voy a, voy a hacer un gran paréntesis aquí, alguien sabe por casualidad, cuál es el formato, cuál es la combinación de teclas, para el menú contextual, ahí les queda eso, la otra es que me venga con el, con la tecla, con la tecla que les aparece, no en todos, en algunos teclados, aparece, esa, esa como que fuera una hojita, que aparece, ese es el menú contextual, ahí tienen que buscarlos, si no lo, no lo encuentran, es porque su teclado no lo tiene, pero si no, ahí lo van a encontrar, como que fuera una paginita que está, esa es otra forma, tercera, que nos vengamos acá, acá en el cuadro de número, clic acá, y aquí están todos estos, si no quieren esto, y nos queremos otra vez, todavía algo más avanzado, más formato de número, y aquí está formato de celda, aquí están todos estos, ya tenemos el tercero, cuarto, que nos vayamos acá, a la esquina inferior derecha, en esta esquinita, ve, le damos clic ahí, y ya nos aparece, el formato de celda, y si ninguna de esas le gusta, entonces, váyase usted, a lo que antes nos había dicho por ahí, shift 10, muy bien, Freddy y Flor, shift 10, ve, shift, estamos hablando, de la función 10, ¿verdad? O sea, F10, ahí estamos, esa es otra, miren, pero esa es para el menú contextual, o sea, le damos shift, F10, para los que tengan la función, la tecla de función, como una función adicional, o secundaria, entonces, acuérdense que tendrían que poner, shift, tecla FN, y después, tecla de función F10, para el menú contextual, muy bien, y luego acá, ¿qué tendríamos que hacer? Para la otra, control 1, ojo con esto, es control 1, ese 1, tiene que ser, de la parte del teclado alfanumérico, no del teclado numérico, yo creería, y esperaría, que a estas alturas, nosotros, si diferenciemos, entre un teclado, o la parte del teclado numérico, y la parte del teclado alfanumérico, si a estas alturas, alguien no tiene claro eso, necesito que me diga ahorita, por favor, para aclararse, ¿estamos bien? Va, ok, va, entonces, ahí están los diferentes métodos, control 1, no me le vayan a dar, control F1, díganme, por favor, presionen control F1, y díganme, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando le dan control F1? ¿Porta papeles? no, no, ¿qué pasa cuando le dan control F1? esconde la cinta de opciones, muy bien, excelente, me esconde la cinta de opciones, acuérdense que esto es en el caso, de que, si tienen como, las funciones como primer opción, para los que tenemos las teclas de función, como doble, o como función secundaria, entonces, tendría que ser control, función, o sea, control, tecla FN, y después la función, ¿qué me hace? me esconde, o, me, deshabilita, la cinta de opciones, eso es lo que hace control F1, no sé cuántos de ustedes, a estas alturas, tiene algo como esto, en donde solamente, tienen las, pestañas, pero no tienen, la cinta de opciones, y entonces, ¿qué tienen que hacer? cuando le dan a, clic, a las, a la pestaña, le va apareciendo, la cinta de opciones, pero cuando ustedes, le dan clic, a cualquier celda X, ya no se ven, y solamente se ven, las pestañas, pero de repente, alguien, viene, y hace esto, mire, algo hace, y oculta, aquí, oculta todo, miren, o me oculta eso, y ¿qué sucede, en este momento? exacto, Freddy, eso es, más que todo, para cuando ustedes trabajan, por ejemplo, en una, en una mini laptop, y usted quiere sacar un informe, y sus informes son grandes, tiene gráfico, y todo eso, y no le alcanza a la pantalla, entonces, usted oculta la cinta de opciones, y si tampoco le alcanzan, entonces, oculta todo, todo lo que es la cinta de opciones, y las pestañas, y ya me ha tocado ver algún usuario, que le da esto, toca, no se da cuenta, y como siempre, cuando uno le pregunta, mire, ¿qué hizo? la respuesta del millón, nada, nada, yo no hice nada, si yo no sé qué pasó, como siempre, y entonces, ¿qué hacen algunos? entran en shock, entran en shock, cuando ven esto, y no hayan qué hacer, y dicen, yo no tengo nada, y ya me, se los digo, porque ya me ha tocado ver, que no dejan, ni siquiera, que les explique qué hacer, y empiezan, y cierran, cierran el archivo, cierran el libro, apagan el, cierran el Excel, lo vuelven a abrir, porque entran como en shock, y no saben qué hacer, entonces, para eso, nos vamos acá mismo, y no le tenemos la opción, miren, aquí tenemos, mostrar pestañas y comandos, y ahí nos va, si no, nuevamente, usted le da control, F1, oculta, control F1, y vuelve nuevamente, a aparecer toda la cinta, de opciones, ok, vaya, entonces, esas son todas las formas, de entrar a la, a la, cómo se llama, a la, al formato de celda, verdad, para hacer eso, ok, esto era como un, paréntesis, que se nos hizo grande, pero, volvamos nuevamente, a la validación, vamos con la hora, ¿qué me dice acá? Que la hora, que nosotros digitemos, o que el usuario digite, sea, antes de las 5 de la tarde, es decir, hasta las 4.59 de la tarde, puede editarla, pero, a partir de las 5 de la tarde, ya no puede ingresar la hora, ok, hoy necesito que ustedes, me apliquen, esa validación de datos, aquí, en esta otra celda, apliquen esto, necesito que, solamente se puede ingresar, una hora, que sea, antes de las 5 pm, puede ser hasta las 4.59, pero, a las 5, ya no puede ingresarse, esa, esa hora, y quiero que me le pongan, un estilo, alto, y se acuerdan, de los estilos, ¿verdad? y tres tipos de estilo, el estilo alto, es que no les deja ingresar, nada, que no sea, lo que usted está solicitando, en la validación, va a detrás de hacerlo, en lo que yo paso aquí, asistencia, y si se me queda alguien, me avisa, por favor, al final, igual lo vamos a hacer entre todos, ¿verdad? no hay problema, pero trate usted de hacerlo, veamos acá, empiezo, ¿Ava? no, ¿Alexandra? presente, gracias, Ana Silvia, presente, gracias, Ana Yasmin, no, Lementina, no, ¿Elsi? no, ¿Flor de María? sí, presente, gracias, Freddy, 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 gracias, no lo había visto, por favor, Helen, Dionelli, ahí está, gracias, está, medio se ve, Helen, pero ahí está, ya la vi, este, Yulisa, Helen, Yulisa, presente, gracias, que apareció, Yulisa, otra vez, que se me había hecho, Yulí, andaba de vacaciones, Jenny, no, no, ingeniero, es que fíjese que por acá, ha estado bien malo, eso de la señal, entonces de repente, se va la energía, y ya no me puedo conectar, ah, ok, eso me pasó hace un momentito, y lunes y martes, también estuve sin internet, entonces por eso también me gustó, vale, solo aprovechando eso, gracias, Yulita, yo aprovechando, este, cuando sea el caso, aunque ya casi estamos, solo que no hay cinco días, pero cinco días, son cinco días, igual, si ustedes siguen después, traten ustedes siempre de notificarle, no sé si ustedes tienen contacto con el, con el coordinador, el de, de cómo se llama, del grupo este, o con quienes a ustedes lo ingresaron, de notificarle, porque usted me puede decir a mí, mire, no voy a poder, sí, está bien, no hay problema, dígame, pero notifíquenos también al, al encargado, al coordinador de, de aquí del centro, para que esté sabedor de eso, en el caso que tengan problemas, Katy, Katherine Yamilet, Jenny presente, sí, Jenny, ya ahí está, está fichada Jenny, no se me va, ya está, gracias, Katherine no está, ¿verdad? No, vale, ok, vamos a ver, Marielos, no sé si está Marielos ahora por acá, presente, sí, ahí está, gracias Marielos, Melvin, sí, Melvin, no, Melvin, no sé si está hoy, no, no está Melvin, ¿verdad? Vamos a ver que le puso Melvin, no, hoy no está Melvin, ah, y él sí, y Hernán no, Reinaldo, Reinaldo sí, ah, Rosy, 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 hoy no la he visto, no, no está tampoco, ok, Sonia, Sonia sí, me parece que está por ahí, y Wendy, vamos a ver, Wendy, 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 ahí está también, ok, perfecto, gracias, bueno, veamos pues, si lo lograron terminar este, vamos a hacerlo aquí, rapidito, vamos a ver, como dice aquí, antes de las 5 pm, ¿a quién de ustedes ya le funcionó, antes de hacerlo? Necesito saber si a alguien de ustedes ya le funcionó, ¿a mí? Miguel, bárbaro Miguel, ah no, pero usted no puede compartir, ¿verdad Miguel? No, no puedo, no puede, va, ¿a quién, a quién si le ha funcionado y que la puedo compartir? Nadie, ahí hagámoslo pues, vamos a poner acá, vamos a entrar a, uy, me quedé con esto porque no lo tengo, ahí está, ok, vamos a ir, validación de datos, vamos a irnos acá, configuración, aquí le vamos a dar, ¿qué es este? hora, ¿verdad? hora, ok, ah, Miguel, ya que usted lo hizo, ¿cuál, qué, qué tipo de datos le dio acá Miguel? En, configuración, ajá, bueno, criterio es hora, ¿verdad? ¿el dato cuál sería? menor o igual que, le puse, menor o igual que, ok, ¿cuál sería la hora final? las 17, las 17, vaya, pero fíjese bien Miguel, aquí, ¿cuál es el criterio que, que se plantea? dice, antes de las 5 pm, las 5, ¿cuántas serían? las 17 horas, ¿verdad? las 17 horas, ok, como aquí me dice, menor o igual que, ¿cuál sería la hora de fin? ¿cuál sería la hora final? o sea, como usted me dijo, menor o igual que, quiere decir que inclusive, la hora que yo ponga acá, se debe de tomar en cuenta, ¿cuál sería entonces? vaya, si hay alguien que me le puede ayudar, igual me le puede ayudar, a Miguel, ¿cuál sería? 4, 5, 4, 5, 4, 49, ajá, ah, ok, Freddy, vaya, Freddy, está bien, no hay problema, en la otra le voy a dar, falta todavía otra más, para que lo hagan, ahí le voy a dar más chances, para que trabajen, entonces serían aquí las 16, ¿verdad? 16, 59, eso sería, mensaje de entrada, vamos a poner aquí, ¿cuál sería? hora, ¿verdad? hora, mensaje de entrada, ingrese, una hora, antes de las, 5, p.m., mensaje de error, ya aquí estilo alto, título, error, y aquí, revise datos ingresados, con eso le estamos diciendo, vaya a ver en qué falló, ¿verdad? le damos a aceptar, y ok, ahí está, ingrese una hora, antes de las 5 p.m., entonces le vamos a poner, las 16, dos puntos, suficiente, y ahí me deja, ahora, ¿qué hago? yo no quiero verlo, en formato 24, ¿qué tengo que hacer? he entrado al formato de celda, y aquí ponerle que sea a mpm, y entonces aquí, si ya me va a dar un formato de 12, vamos a poner, ah, una cosa, siempre, siempre, aunque el formato, ya lo establecimos, y le hemos puesto, que va a ser en formato 12, el ingreso de la hora, siempre va a ser en formato 24, eso siempre, no lo vamos a quitar, es decir, si yo le quiero poner, que sean las 4,59, tengo que ponerle, 16, dos puntos, 59, así, el formato, que yo le aplique, entonces, ya me lo va a devolver, así como lo estamos viendo, si nosotros le ponemos acá, las 17, que serían las 5 de la tarde, suficiente, 17, dos puntos, y ahí me va a decir, revise datos ingresados, porque le estoy tratando de poner, que son las 5, reintentar, le voy a poner aquí, las 17, dos puntos, 0,1, lo mismo me va a decir, le voy a decir, reintentar, miren que no me deja ingresar, los datos que yo tengo, le voy a poner, que son las 16, 2.10, ahí si me lo ingreso, eso si me permite, poder ingresar, y me lo cambia automáticamente, para ver que sean las 4, y 10, pero eso va a ser, siempre y cuanto, le pongamos el formato, si no le ponemos el formato, entonces me lo va a dejar, siempre en formato 24, se entiende esa parte, me dice si alguien se ha quedado, por favor, ok, Florcita, gracias, vale, les voy a dar, otro más, este lo voy a dejar a ustedes, les voy a dar un tiempo, pero acuérdense, que no les cuida mucho tiempo, porque necesito, que lo vayamos avanzando, aquí vamos a poner, longitud, longitud, sí, longitud, texto, esto lo voy a eliminar, porque no me interesa eso, borrar todos, lo voy a aceptar, lo eliminó, lo eliminó, y eliminó, ok, este es el, la otra validación, la longitud de texto, quiero que solamente se pueda ingresar acá, vamos a ver, vamos a ver, meses, en formato corto, eso que quiere decir, que solamente me permite, me permite ingresar, por ejemplo, n, feb, mar, ab, abr, my, pun, pul, o sea, solo tres, caracteres, eso es lo que quiero que se haga ahí, ese formato, es el que tiene que aplicar usted, o esa condición, ese criterio de validación, aquí solo debería de ingresar, por ejemplo, n, o, feb, o, o sea, solo tres caracteres nada más, si yo ingreso menos, o más, me tiene que dar el error, vale, ok, este si hagan ustedes, y me avisan, en los que les vaya funcionando, a Freddy, no sé, creo que le entendí mal, solo me confirma, Freddy, usted me había puesto, da más espacio para trabajar, eso, usted se refería al CHIFF10, ¿verdad? me refería a cuando se ocultaba el, ah, ok, ok, gracias, pues aquí le preguntaba, porque pensé que me decía, que le diera más tiempo, para poder hacer los ejercicios, pero le estaba diciendo, pero ahorita que estoy leyendo bien, ahí me doy cuenta, lo que estaba, no, mayormente, allá en el trabajo, yo prefiero tenerlo así, porque me da siempre más espacio, para ir, llenando más, y eso sucede, porque cuando hay, como se llama, una cantidad de datos, bastante grande, entonces, no es como que usted tuviera un monitor, que de 20 pulgadas, ¿verdad? que lo tuviera ahí, un externo, y ahí lo puede conectar, y entonces, ahí tiene todo el espacio, pero cuando se trabaja con una, imagínese los que trabajan en mini, de hecho, si usted trabaja con una, con una laptop, que tenga un monitor de 14 pulgadas, y es pequeño, dependiendo, si usted está acostumbrado, a trabajar con pantallas más grandes, la va a ver súper pequeña, entonces, ahí es donde se aplica eso, sí, bueno, en mi caso, yo tengo un monitor algo grande, en el trabajo, pero como, a veces, trabajo, trabaja con bastante información, ajá, entonces, a veces lo hago, bien pequeña en la pestaña, y esa parte de, de la cinta me estorba, por eso, ajá, acá va, acá va, excelente, perfecto, ahí estamos, gracias, Freddy, vaya, traten de hacer entonces esto, acuérdense, si tengo menos, de esos tres, caracteres, tiene que darme error, si me da más de esos, me tiene que dar error, esto es en cuanto a longitud de texto, y vayan ustedes, de una sola vez, como pensando ahí, o sea, a, a dónde lo puedo aplicar, cómo lo puedo aplicar, ya en la vida real, o sea, en su trabajo, cómo lo puede aplicar, ahorita, todavía, estamos comenzando, estamos como dicen, empañales, ¿verdad? A medida van avanzando, ustedes van a ir viendo, un montón de cosas, que ya después van a ir, como complementando, todo esto, parte de lo que van conociendo acá, lo van a ir complementando, más adelante, con los otros niveles, y van a decir, ah, voy a agarrar, de lo que vi allá, en el básico, lo voy a tomar aquí, con el intermedio, y cuando estén allá, en el avanzado, van a decir, voy a tomar esto, que lo vi en el básico, esto que lo vi en el intermedio, y hoy que vengo con el avanzado, entonces yo los integro, y ya puedo trabajar en eso. Gracias. 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 Hola Wendy, tiene problemas de, no sé si de micrófono, me imagino que tiene problemas, ¿verdad? Sí, así como lo presenta usted, así sería, no podría poner, más de tres caracteres, debería de ser así, y no debería de ingresar, menos de, bueno, podría ser menos de tres caracteres, aunque lo ideal, lo ideal sería, que fueran acabar los tres caracteres, así como me lo está presentando ahí, creería yo que estamos bien, así como lo tiene Wendy, miren los demás, si ahí, si les aparece, o les da igual que, como Wendy lo muestra, y fíjense que, en la imagen que mandó Wendy, no me ha dejado a un lado, lo que yo les dije al principio, bueno, ayer, que les dije, no me vayan a dejar, en la pestaña de, de cómo se llama, de la opción del texto de inicio, y el mensaje de error, porque tienen que hacer saber, ah, muy bien Wendy, ah, pues estamos bien Wendy, no hay problema, tienen que poner ustedes siempre ahí, cuál es el mensaje de entrada, el texto de entrada, para que sepa el usuario, ayer se lo decía, y se lo vuelvo a decir, usted acá quizás, como que no mucho, le va a hallar como sentido, a decir, bueno, pero si yo ya sé, qué es lo que, que tengo que hacer acá, sí, pero piense que mañana, usted va a hacer un sistemita, que le va a poner esto, algo, alguna validación, entonces, usted sí sabrá, pero si después viene, y ese sistema, usted lo ha dejado, para que, otra persona, lo maneje, esa otra persona, no va a saber exactamente, qué es lo que quiere, o qué pretende usted, que, se ingrese en esta celda, entonces, esta persona, va a estar inventando, va a estar ingresando, queriendo meter un dato, y no lo va a encontrar, porque usted, no le ha puesto, qué es lo que quiere, ok, vaya, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque si no, se nos va el tiempo, vamos a ver la longitud del texto, y Wendy me va a ayudar a ver, y me dice si así lo hizo, nos vamos a la validación de datos, acuérdense, en primer lugar, debemos de estar en la celda, dónde se va a aplicar la validación, aquí en este caso, nos vamos a configuración, y vamos a decir, longitud del texto, mínimo, cuál sería, bueno, aquí tenemos datos entre, pero aquí tendríamos que cambiarle, porque no vamos a hacer eso, bueno, lo podría hacer usted, porque podría ser usted, ok, yo quiero como mínimo, un carácter, máximo tres caracteres, vamos a ver, que sea acá, vamos a ver, menor, dónde está, menor o igual que, y aquí le ponemos tres, si lo dejamos así, entonces, me puede poner, uno, dos, o tres caracteres, porque aquí le estamos diciendo, menor o igual que, uno, dos, o tres, si yo le pongo cuatro, si le ponemos cuatro, ya no me va a dejar, entonces aquí, mensaje de entrada, título, vamos a poner, a meses, por ejemplo, yo le pongo meses, ustedes, le ponen algo, que le haga, ahí saber, a qué se refiere, mensaje de texto, ingrese, mes en formato, corto, y aquí no importaría, si lo hacen en inglés o en español, solo que sea en formato corto, y en formato corto, ya sabemos que solo son tres, carácteres, mensaje de error, estilo, dejémoslo alto, título, error, mensaje, revise, dato, ingresado, esto es más que suficiente, para que el usuario, cuando le des error, diga, ah bueno, quiero ver en qué me equivoqué, verdad, ahí estamos, clic afuera, no me aparece nada, clic sobre esto, sobre en la celda, ingrese, mes en formato corto, le pongo, enero, me va a dar error, y no me va a dejar, ingresar el dato, por el tipo de validación, que le estoy dando, que en este caso, el estilo es, me dice, solo reintentar, o cancelar, si le doy reintentar, nuevamente, se vuelve a posicionar ahí, le doy, en, en, le voy a poner en, ahí me dejó ver, ¿por qué? porque yo en la condición, le puse, menor o igual a tres, acá, n, y ahí está, me lo deja, feo, también, mar, también, a ver, también, pero si yo le pongo, más de eso, vamos a abrir, mayo, si le pongo aquí, por ejemplo, mayo, aquí si ya no me deja, y me da eso, ok, entonces, ahí tienen esa opción, de validación, que sería con, del texto, estamos, nos quedan dos, estas dos, es a la que les quiero poner, un poquito más de énfasis, miren, solo tenemos 10 minutos, para hacer esto, y, necesito acá, que por favor, traten ustedes, de verme, quiero ver, el lunes, tenemos otro tema, que son las tablas, básicas, bueno, vamos a ver, si en 10 minutos, podemos cobrar esto, cubrir esto, lista, esto lo van a ver ustedes, más adelante también, lo van a seguir viendo, pero, voy a darles aquí, un pequeño, un pequeño pincelazo, de lo que es la lista, hay dos formas, de aplicar una validación, de lista, una es, la lista sencilla, la lista simple, y la otra es, la lista, dependiente, lo que se conoce, como lista dependiente, no, les voy a explicar, la lista dependiente, porque eso lo van a ver, no lo van a ver, en este curso, sino que lo van a ver, ya más adelante, en otro nivel, de ser, en el básico, pero, desde ya, les voy a dar este, para que ustedes conozcan, lo que es una lista, hay varias formas, de aplicar una validación, de lista, y que es la validación, de lista, es cuando usted, le da clic, por ejemplo, acá, que les tiene que aparecer, una, una, una opción, de un menú desplegable, y les va a aparecer, una lista, de todo, por eso es una, una validación, de lista, porque es una lista, lo que les muestra, hay diferentes formas, de hacerlo, vamos a ver, me voy a ir ahorita, a la primera, que es lo que vamos a tratar aquí, nos vamos, y esto, hagámoslo de una sola vez, para que nos, logre, alcanzar el tiempo, nos vamos en datos, para primero, posicionarnos en la celda, donde debemos de estar, que es en esta lista, nos vamos acá, validación de datos, dependiendo, en cuál, pestaña esté usted, pase a configuración, que es la principal, que es la primera, aquí configuración, y nos vamos a ir ahora, a lista, vean que ya vimos, esta entero, decimal, fecha, hora, longitud, vamos ahora, con lista, y ayer se lo decía, yo dejo siempre, las dos, estas, lista, y personalizada, las dejo de último, porque eso, necesito darle como, un poco más de énfasis, a lo que es, lo que hace, esta validación, lo van a volver a ver, les digo nuevamente, allá, más, eso, quiero ver, si no me equivoco, en este caso, es el avanzado, si no es el avanzado, es el intermedio, pero lo van a ver, pero van a volver a ver esto, la diferencia, es de que en este nivel, lo vemos, en dos sesiones, allá solo lo van a ver, entonces, por eso, voy a ver, descubrirlo, tratando de cubrir esto, nos vamos a lista, y vean que aquí me aparece, no me, no me aparece habilitada, la opción esta, de datos, igual a ustedes, no les va a parecer habilitado, entonces, en el origen, sí, en el origen, y otra, otra cosa, ojo con esto, miren, aquí tenemos, por ejemplo, esta parte de acá, que me dice, omitir blancos, celda con lista desplegable, el omitir blancos, es cuando usted, tiene opción, de dejar la celda en blanco, y ahorita van a ver eso, eso en el caso, de omitir blancos, la otra, que es, celda con lista desplegable, fíjense ustedes, que esté habilitada, si no está habilitada, no le va a funcionar, ok, vamos, origen, como aquí, los criterios, que me están pidiendo, es que sea, niveles de excel, entonces, vamos a poner, los tres niveles, ojo con esto, esta es una, de las formas, para poder aplicar, una validación, de datos, por medio, de una lista, y es esta, que voy a explicarles, vamos a poner, excel, básico, síganme ustedes, excel básico, coma, excel, intermedio, coma, excel, avanzado, ok, está, de más, decir, pero se lo voy a decir, se acuerdan, lo que les he estado diciendo, yo siempre les voy a decir, coma, 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 ustedes tienen que ver, cuál es su separador, de argumentos, con lo que han estado trabajando, no sé si es coma, o es punto y coma, dependiendo de cuál sea, ese es el que ustedes, deben de colocar, como separador, de argumentos, entonces, le voy a dar acá, aceptar, y vean, que tiene que aparecerles, este, esta figurita, de esta, flechita, hacia abajo, a la derecha, le doy clic, y ahí me aparecen, las tres opciones, Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado, yo puedo escoger, cualquiera, de ellas, ¿ve? Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado, vale, necesito, que ustedes me confirmen, si les ha funcionado, veamos, bien, funcionó por acá, Wendy, sí, muy bien, Wendy y Flor, también, Helen, también, Freddy, excelente, eso significa, que ustedes, han ido haciendo, justamente, lo que yo les he ido diciendo, si no, no les funcionara, bien, ahí tenemos, uno, dos, tres, cuatro, son los que tengo, cuatro, cuatro de, quiero ver, de doce, ¿verdad? Sí, salen los tres, ¿verdad? Deberían, sí, Miguel, deberían de salir, los tres, acabe, Excel más, así me sale a mí, ah, pues estamos bien, ahí estamos, esa es, una forma, cómo aplicarlo, el tiempo, ya no voy a alcanzar, a decir, las otras formas, de hacerlo, espero ver si el lunes, ustedes, acuérdenme, el lunes voy a ver, tempranito, explicarles eso, de entrada, vamos con la siguiente, híjole, solo tenemos tres minutos, no, quizás mejor, les voy a explicar, la otra forma, y me voy a quedar, con el personalizado, para el lunes, porque esto me va a llevar, un poquito más de tiempo, y no quiero quedarme en medio, ok, ya vimos la primera, posiciónense en cualquier otra celda, que esté ahí, bueno, de hecho, traten de hacer esto, inserten, pilas, arriba, de personalizado, para que podamos aplicar, este, y este, vamos a aplicar aquí, este, la validación, de lista, en estas, en estas dos, vamos a ver, la primera, este ya la hicimos, verdad, que es cuando, directamente, editamos, en la validación, cuáles son, las, las palabras, que van a formar, parte de la lista, vámonos, con la segunda forma, aquí, para eso, vamos a utilizar, siempre este, elección avanzada, entonces, necesito, que ustedes se ubiquen, acá, en una celda, que esté fuera, del cuadro, ojo con esto, para hacerlo, de esta manera, tienen que hacer ustedes, que esté fuera, en este caso, así lo vamos a hacer, y vamos a poner, Excel, básico, Excel, intermedio, y, Excel, avanzado, vaya, pongan esos tres, por favor, esos tres niveles, de Excel, Excel, básico, Excel, intermedio, Excel, avanzado, miren, que lo estoy poniendo, en una celda, ya, aparte, de donde está, toda la información, ustedes, ya en la vida real, ya en la práctica, entonces, ustedes van a ver, cuál, de estas formas, le conviene, aplicar, si lo hacen, de esta manera, háganlo, en una celda, donde estén allá, que nadie, la vaya a ocupar, donde nadie, se vaya a asomar, por ahí, así no le interfiere, con los cuadros, que ustedes ya tienen actualmente, ok, vámonos, con la segunda forma, la segunda forma, primero, nos posicionamos, en la celda, donde lo vamos a aplicar, no se les olvide, debemos de estar, sí o sí, dentro de la celda, que vamos a aplicar, vámonos, entonces, a la pestaña datos, validación de datos, y acá, en permitir, le vamos a decir, lista, lista, y en el origen, solo nos vamos a posicionar, acá, dentro, de este, de este, de este cuadro, donde tenemos la opción, de origen, ahí, solo vean, que esté parpadeando, ahí, el, el, el cursor, y luego, nos vamos a ir, a donde, pusimos los, la lista, entonces, seleccionamos esto, así, vean, seleccionan, le damos a aceptar, y, vamos a ir a revisar, y aquí, debería, de aparecernos, vamos a ver, miren, ahí están, vean otra vez, Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado, bien, ahí tenemos las opciones, esa es la segunda forma, de poder aplicarlo, la primera, se acuerdan, lo fuimos a hacer, directamente, de la validación de datos, en la lista, en esta, la segunda, aquí, cambiamos la manera de hacerlo, como, nos posicionamos en la celda, le damos validación de datos, y donde dice origen, lo único que hacemos, es seleccionar, las celdas, que van a entrar, en esa, la validación de lista, la última, vamos a utilizar, esto mismo, que ya hemos hecho, anteriormente, y ahora, lo que vamos a hacer, es seleccionar, las tres celdas, estas tres celdas, así, tienen que estar seleccionadas, nos vamos al cuadro de nombre, acuérdense ustedes, cuál es el cuadro de nombre, y aquí le vamos a poner, niveles, así, solamente niveles, le damos enter, suficiente con eso, recuerden, seleccionamos las tres celdas, donde está Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado, seleccionadas las tres celdas, nos vamos al cuadro de nombre, siempre, digitamos, el nombre, que le vamos a hacer, o a asignar, a esta selección de celdas, y le damos después enter, niveles, le puse yo acá, le di enter, cómo van a verificar, si eso se ha aplicado, váyanse a cualquier otra celda, que no sea esta, se van al cuadro de nombre, buscan ahí, el nombre que le asignaron, que en este caso, fue niveles, le dan clic ahí, y debería de seleccionarle, esas tres celdas, con eso usted ya está más que seguro, de que está aplicado, entonces nos venimos acá, a la celda, a la otra, donde vamos a aplicar esto, y le decimos, validación de datos, permitir lista, y en el origen, ojo, origen, acá, ya no le vamos a poner, como lo hicimos anteriormente, digitándolo directamente, Excel básico, Excel intermedio, Excel más avanzado, ya no vamos a hacer, la selección de las celdas, como lo hicimos anteriormente, con la selección de las celdas, que ya habíamos asignado nombre, hoy vamos a aplicarla, según la asignación del nombre, y como ese es un nombre, que está asignado, entonces vamos a tener que, empezar con el signo igual, igual, le voy a poner, niveles, el nombre, que ya le habíamos dado anteriormente, le vamos a dar, aceptar, y aquí, nos tiene que aparecer, los tres niveles, ¿ve? si a usted, le da algún tipo de error, es porque algo hizo mal, y posiblemente, le esté dando el nombre, que no es, si usted le puso, niveles, en plural, así tiene que ponerlo, en la validación, igual, niveles, si usted le puso, nivel, entonces, usted tiene que darle, igual, nivel, tal, como usted lo escribió, en, la asignación de nombres, así es como usted, tiene que aplicar, ok, necesito saber, a quienes les funcionó, Jenny, me dice que sí, Wendy también, Flor también, ok, ya tres estamos, tres me dicen que sí, excelente, vale, nos vamos a quedar pendientes, igual, si a usted ya no le funcionó, lo vamos a ver, el lunes, vale, también ya le funcionó, lo vemos el lunes, si no le ha funcionado, entonces, ustedes me dicen, para ver el lunes, de revisar nuevamente, y luego, entraríamos al siguiente tema, que sería ya, las tablas, se acuerdan, estuvimos hablando de tablas, no de tablas dinámicas, tablas de datos, ok, ya solo nos quedan, cinco sesiones más, y con eso, terminamos, yo sé que están ya, muchos deseando, que lleguemos ya al final, ya casi falta, ya poquito, estamos a un paso, así que aguanten, aguanten, no, cuántos son, cinco días más, después de que el viernes, ustedes vayan a marchar, entonces ya ahí, se olvidan de mí, vaya, voy a necesitar aquí, pasar listo, así que necesito, que me abran las cámaras, porfa, veamos, no me falta nadie, ahí voy con la primera, ok, quiero ver, Ale, 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 pero ya me puso, ahí presente, ok, vamos, con la segunda, tres, dos, uno, ni porque es sábado chiquito, le sale a usted una sonrisa, sí, pues, ya están más para allá, que para acá, vaya, pues, bueno, gracias, oigan, gracias por su presencia, gracias por esta semana, nos veremos el lunes, si Dios quiere, que descansen, y tengan un feliz fin de semana, cuídense, gracias, igual, gracias.